ee gente en youtube que pasa garrunos otro nuevo día aquí comenzando bien temprano el día voy a andar ahí donde nunca pensaban que me volverían a ver es un día un poco ocupado vamos a andar corriendo por una para otro pero hay que sacar tiempo temprano en la mañana vengan si vamos a ir a pares garrunos no estoy seguro pero mientras tengo que ocuparme mientras platicamos podemos puedo estar ocupado y platicando vamos pues como les decía más tarde vamos a ir a la una portada amarilla el postre no me acuerdo cómo se llama vamos a ir ya me acordé garrunos se llama una mujer sin filtro garrunos una mujer sin filtro esa es la película que vamos a ir a ver bueno eso tenemos pensado está no estamos bien seguros pero más o menos estamos pensando en eso ahorita chequeamos eso garrun tú qué crees que está buena la película yo pienso que va a estar suave así debe ser la mujer sin filtros por qué me haces esa cara si o sea no debe tener filtros aquí venimos chequeando natalia y viene con un señor como la vez la vez conozco pero lo que veo en lo que mis ojos ven es verdad un señor al lado de ella y creo que le viene ayudando le viene ayudando que no es la bolsa que carga tu tío o será otro tío nuevo creo que ya cambiaron a mi tío por otro tío nuevo mirela la desconozco una vez de veras la desconozco hasta luego gracias gracias de veras yujuyuju A Natalia Venía caminando ahí sola En el puente La está esperando o qué Chequen, chequen, quién está ahí también Aquí pasando Ahí está, míralo Me pasa que me había echado a hacer la vuelta Vámonos Estamos aquí con sabino Ya saben Vamos a comer aquí con sabino Y A mi tío le encanta ¿Qué está bueno aquí? Miren rico Sabroso, vénganse Así que Vénganse a dar una vuelta Si tiene hambre, hacer una vuelta por aquí Ahorita vamos a seguir Ahorita vamos a ir a donde les dije Ah, pero vamos a tener que cambiar Siempre venimos aquí Comer, te lo recomendamos Bien sabrosos Siempre venimos aquí Siempre venimos aquí Comer, te lo recomendamos Bien sabrosos Ya saben todo su comercial Señor, le voy a cobrar por su comercial aquí Acá Auspiciado por Sabino Bueno, ahorita vamos a ir allá al cine A ver la película Se me quedó a cambiar la película que les había dicho No sé, se me quedó a ver otra Ahorita vemos Yo creo que había la de eso ¿Eh? Tengo en la que había la de eso La del showman No sirve a esa película de The Great Showman No, me está pero Se quedó ¿Cómo impávido? ¿Cómo? Han nadado Estupefacto Un poco de palabras Out Vámonos Garronos Ya salimos de con Sabino ¿Qué tal los burritos? Sabrosos Me aventó un doblete Mi dobla Sabrosos Se los recomiendo Con Sabino Están muy sabrosos los burritos Sabrosos Y esto que no traía hambre Ahorita ya vamos a Vamos mientras al centro comercial Ah no Bueno, sí Vamos al centro comercial Garronos Y ahorita Voy a comprar algo Y vamos a ver la película Siempre vamos a ver la película ¿Cuál? La de El Gran Showman Sí, ¿Cuál tío? El Gran Showman ¿Está buena esa película? Ah, qué árbol Es que Natalia No la había visto otra vez Porque estaba dormida Y se quedó Se quedó dormida Y pues no la vio Ahora que está despierta Hay que aprovechar Para llevarla a todos lados Ahora que está despierta Porque son contadas Las horas que está despierta Vamos a aprovecharla Vámonos Llegamos aquí al cine Garronos Vamos a ver The Greatest Showman Porque Natalia No la vio Garronos Ahí Allí No la vio humanity O No la vio No 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 S No 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 Música Agarro unos que les contamos Háganse para acá porque no sale Ok Aquí está Ahí estamos haciendo tiempo mientras Llega la hora de ver la película Que sabemos que va a estar buena, ¿no? Sabemos que va a estar buena y por eso estamos haciendo tiempo ahí Estamos platicando mientras Mientras empieza la película ¿Usted qué piensa que va a decir Natalia de la película? No hombre, se va a caer estupefacta Ananadada Out Porque está buena la película Buen mensaje Buen mensaje Ya nos vamos a esperar un ratito y luego ya nos vamos a ver la película Agárrenos Yo no sé si no la han visto todavía, vayan a verla Está muy buena esa película Muy buena Vámonos a allá No, allá estamos Nos vamos para este lado, allá nos quedamos de aquel lado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya saben que no podemos grabar aquí en el cine Vamos a ver que tal está la película ¿Qué? No, que ahora pidas palombetas de queso que nos sacaron de queso No, ya pedí por escaramelo Bueno, ahorita podemos Ya, mi tío No podemos grabar aquí adentro así que ahorita Venimos agárrenos de volada Bye Dos horas después Agárrenos, ya salimos del cine ¿Qué tal? Una película ¿Ahora le agarro más sabor a la película? No, le agarremos sabor Me empezó cuando digo, no éramos nada Que nos sacaste de las hombros a la luz Aún nuestros padres nos tenían escondidos Ya sé, no, estás suave Es que sigue el tema Agárrenos, la trama y todo Todo está suave Y luego se veía adlumbrado y todo eso Y la fama O sea, ella los había repudiado Estaba imaginado Ahorita vamos a ver la opinión de Natalia A ver que dice ¿Usted qué piensa que va a decir Natalia? No, porque también viene Viene asombrada Muy bien bonita, se la recomendamos ¿Qué parte le gustó? ¿Qué fue lo de qué? Pues todo, desde que empieza Hasta que acaba Les dije que está suave Les dije que está suave, ¿verdad? Sí, está bien Sale un impactado que dice Wow, qué bonita, ¿verdad? Sí, está bien Bien suave Les dije, agárrenos Si va a quedar impactada No sé si nos vamos nosotros Si nos van ellos en Uber Miren nena, arreglamos eso Nos vemos Nos vemos Nos vemos Garrunos Garrunos Ya pasamos el puente Garrunos Se miren que no sé si vamos a ir a la tienda O a dónde vamos a ir Garrunos Pero vamos a recoger a Mr. Kenneth y a Abigail Solo vamos a recoger los de volada Ustedes saben que con La magia de YouTube Todo se hace Rapidísimo Garrunos Así Vamos por ellos Hey Garrunos Ya les dije Esto es rápido Ahí está Mr. Kenneth Allá atrás está Abigail Fuimos rápido por ellos Garrunos Y Vamos al Walmart Allá está Ahí está Abigail Habla y habla y habla como habla esa niña Garrunos ya llegamos a Walmart Nomás me voy a bajar a comprar unas cosas o Ahí vengo Garrunos No se vayan No se vayan ahí Garrunos ya salimos de allá Un trafiquerío Si pueden ver ahí Todo ese trafiquerío Garrunos Mucho tráfico Garrunos Y ya nos salimos de ahí de Walmart Garrunos 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 Ya vamos a la casa Ya vamos a descansar ¿Ya estás cansado Tana? Súper cansada Bien cansada Ya es hora de descansar Andamos desde las O sea desde que amaneció Salimos Desde que amaneció Desde las 7 de la mañana andábamos afuera Ups No le habíamos dicho a Abby No No salimos Y luego andamos cansados Andamos adoloridos ¿Tú andas adolorido o no? Sí La que nos espera mañana Ay Dios mío ya lo puedo sentir el dolor Que rico Papi Pero donde pensaron Que no íbamos a volver Volvimos Carlos nos vemos mañana Ya voy a llegar a la casa Mañana nos vemos en el próximo episodio Mañana nos vemos en el próximo vlog Y adiós Bye bye No Pensaré Gracias por ver el video.